Sí, es un mix de jugadores, algunos que ya conocemos un poco de procesos anteriores y que siguen trabajando con nosotros con los Teros este año y otras muchas caras nuevas de chiquilines que hemos visto que van a tener la oportunidad de mostrarse y también de entrar en el charrúa a desarrollarse como bien tiene el nombre del equipo. Ese es el objetivo, seguir captando jóvenes con buenos tamaños, con buenas destrezas para seguir fabricando futuros Teros. Exactamente, ese es el objetivo, verlos, ponerlos a prueba en un partido que muchos de ellos no tienen la habitual competencia de este nivel, ver cómo reaccionan a eso y a su vez también verlos entrenar, ver los movimientos, ver cómo se aplican al sistema y verlos también en el gimnasio, en las destrezas individuales y de todo. Lo que has visto hasta ahora en estas primeras prácticas, ¿qué me podés decir? Que me encontré con un buen nivel, la verdad, lo único que hemos hecho es básicamente line, los forwards y planteamos un line muy dinámico y la verdad que salió muy bien, me quedé muy contento con eso. Los objetivos obviamente fueron muy cortos, no tenemos mucho tiempo para trabajar, entonces fueron cosas bastante simples. Yo te estoy grabando, ¿eh? Ah, bueno, ¿qué me podés decir de Rosario, esta selección de Rosario que viene a jugar acá en el Chacu? Bueno, yo ayer vi la lista de los jugadores que traen ellos, no conozco muchos, la verdad, sí algunas primeras líneas que han estado en Argentina 15 y creo que uno de ellos jugó incluso a los Jaguares y después son todos chiquitines jóvenes, ¿no? O sea, Rosario está en un proceso de cambio, así que en eso nos vamos a estar bastante equilibrados con el equipo que tenemos nosotros. Y después las características de Rosario siempre, ¿no? Juego abierto, backs muy rápidos y de muy buenas destrezas. ¿Cómo te sentís la última en esta formación de coach que estás teniendo aquí en el centro? Bueno, muy contento, la verdad, no pensé que me iba a integrar tan rápido y tan bien, estoy ocupado, estamos laburando bárbaro con Man, con el Mono, con Pablo, con Demi, con Guille, con los preparadores físicos, la verdad, un grupo de laburo divino y, nada, conociendo chiquitines nuevos, otros ex compañeros que también se laburan muy bien, así que muy contento.